Los que quedan del siglo XIX y al ser removidos, pues bueno, se encuentran estos muros. Todavía no estamos en Vaticano II y Méndez Arceo decide rescatarnos. Pudimos haberlos perdido. Son muros que pudimos haberlos perdido. Son la manera como los europeos nos evangelizaban forzosamente. No teníamos bajo ninguna instancia ser interdisciplinarios o ser un espectador activo. Eso no existía. Ahora nos quejamos, oye, es que es mucho arte conceptual. Pues es que venimos de esto, venimos de una educación absolutamente improntada y a muchas personas les molesta que tengamos ahorita mucho arte interactivo, como es este muro, como son muchos de los muros que se han colocado aquí, que siempre nos están cuestionando o siempre estamos nosotros cuestionando. Y de repente, pues bueno, cuando alguien a estas alturas hace sus comentarios es porque no tienen el proceso básico de conocimiento de historia o de conocimiento de su país. Este mural de Nagasaki nos cuenta la historia de cuando los españoles se hicieron pasar de vivos en las Filipinas y se encontraron en el rey Tecosama, que entonces ejecutan a todos los franciscanos, a todos los países, a todas las órdenes que estaban en ese momento mendicantes. Y entonces, en ese acto, ahí se ven las lanchitas, están muy mal tomadas estas fotos porque también hay como de emergencia para Veracruz. Ahí están las lanchitas llegando a Nagasaki, ahí están bajando a los sacerdotes y los van a crucificar de la manera que los sacerdotes pedían, a la manera crística, a la manera de Jesús. Cuando ellos regresan a dar la información de que todos estos habían muerto, pues había muerto un hombre en especial, un sacerdote músico, que era Felipe de Jesús. Y entonces México decide encarnizar a Felipe de Jesús. Y gracias a Nagasaki tenemos al primer santo mexicano, que es el patriarca de los panistas, que es San Felipe de Jesús. Entonces, bueno, aquí tenemos que estas lanchitas van llegando a Nagasaki con la única finalidad de destruir a estos conquistadores, que de alguna manera quieren cambiar la mentalidad, tanto de Nagasaki como del Japón como de la China. Ellos sí tuvieron esta fuerza de poder aniquilarlos porque no tenían la tradición que nosotros teníamos de Quetzalcóatl. Por eso ellos tuvieron esta posibilidad de aniquilar todas estas huestes religiosas mendicantes. Seguimos en el otro. Aquí tenemos, bueno, pues como están ya, este es el emperador Lora y Kozama, es el que los recibe, los están bajando. Ahí sí se ve, desde ese momento tenemos muchos, se ven ya crucificados. Ya se ven en la primera imagen arriba del pórtico.